40. Bienvenido, Kea, a los 40. Siempre es un placer hablar con vos, la verdad que ya sos una amiga de la casa. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Estoy bien, acá. Bien, sinceramente, llegué hace poco de viaje, estuve haciendo aislamiento, viste que cuando llegás de viaje tenés que estar 7 días en cuarentena. Y bien, contento, porque bueno, hace poco sacó un tema que tenía muchas ganas de sacarlo y que fue muy bien. Mañana cumplo años, cumplo 21. ¡Ojalá! ¡Ese dato no lo tenía! Y está ahí, te doy ahí la primicia, agarré. Pero bien, bien, sí estamos bien. Bien, bueno, hace muy poquito se lanzó Wacha, esa canción que hiciste con Duki, que sé que tenés muy buena onda con él, que tiene una recencopada y ahora en el ámbito laboral, porque está increíble, porque 18 millones de visitas a una semana nada más. Quiero saber todo de Wacha, que también vino con un videoclip que estaba buenísimo. ¿Qué onda? ¿Cómo se empezó a fichar? ¿Hace cuánto la tenés guardada, esa canción? Wacha con Asan. ¡Para, más respeto! ¿Cómo Wacha? Wacha con Asan lo hice el 31 de diciembre de 2018. Desde ese día que tengo Wacha guardado, y después Duki se sumó, después de que yo lo había hecho, se sumó como, no sé, unos tres meses después, ponele. Y ahí lo tuvimos. Y por temas míos de contrato, yo no lo podía sacar, que no sé qué. Bueno, me liberé, proyectos nuevos, y como que Wacha siempre estuvo ahí. Y ahora, este año que pasó, este año, ¿este año fue? Sí, este año nos juntamos a regrabarlo, todos dijimos, dale, vamos a sacarlo. Para sacar el proyecto de una vez, porque lo tenemos hace mucho tiempo, y es un tema que está bueno, es innovador, ¿viste? Y la realidad es que lo teníamos, ¿verdad? Hace tres años, como que la ansiedad yo, ¿viste? La tenía por acá. Y nada, por suerte salió, y me parece increíble que después de tres años, el tema, o sea, está súper vigente, y está súper actual, digamos. Obviamente igual a la producción le dimos una vuelta de rosca para que suene más 2021, ¿no? Claro. Pero no, me imagino la ansiedad, ¿no? Igual es algo que últimamente los artistas cuentan, ¿no? Que esta canción yo la tengo guardada, capaz se pasó lo mismo, hace varios años, pero capaz no era el momento también, más allá de, bueno, lo que me contabas de los contratos y todo eso, que obviamente influye, pero uno también lo siente cuando es el momento de lanzar cada canción, y capaz fue este el momento, para que les fuera como les cayendo. Y yo siento que todo pasa por algo, ¿viste? Entonces como que a raíz de eso te agarrás de eso, y bueno, la ansiedad es entendible, y los miedos, inseguridades, todo se entendible. Sí, bueno, y habías pensado quizás en otra persona, para que te acompañe en esa canción, y usted no tiene que ser Duki, porque le da el toque. No, realmente, no, realmente la canción la quise, desde el principio, desde que la creé, dije, acá hay que meter a Duki, y le dije, y él se sumó, y me acuerdo que al principio, cuando le dije hacerlo, me dijo como que, no sé, guacha, me suena medio fuerte la palabra, me acuerdo. Yo le dije, amigo, te juro que hay que hacer este tema, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y le rompí la pelota para que se sume, y se sumó. Pero hoy también, yo eso fue en el 2019, y hoy la palabra guacha se usa, si en ese momento se usaba, ahora se usa el triple, o sea, como que... Eso te iba a decir, quizás, bueno, todo lo que veníamos hablando, ¿no? De que capaz no era el momento justo para sacarla, y que todo realmente pasa por algo. Hoy por hoy la palabra guacha es más naturalizada, imposible, o sea... Imposible, obvio, por eso, entonces... En ese momento capaz sonaba un toque más fuerte, pero hoy por hoy... Literal. No es ningún... Sí, estoy con los guachos, estoy con los guachos, me veo con un guacho, me veo con una guacha, como que... se usa. Bueno, y qué es contar con guacha, ¿qué es lo que quisiste contar, desde el primer momento que la escribiste? No, bueno, realmente creo que el propósito de la canción realmente es poner otra vez a Argentina mundialmente con algo nuestro, ¿no? Y contar que, bueno, el tema tiene cumbia, ¿no? Es como cachengue, algo que en Argentina hace mucho tiempo que viene sonando los boliches, y ya por sí la palabra guacha siento que le da un toque a esa argentinidad, ¿no? Que para que la gente se meta, busca y diga, a ver guacha, ¿qué significa, no? Como que cada vez se representa más a Argentina de otros aspectos, en este caso musical, ¿no? En composición. Y después busco que la gente se lo vacile en el boliche, me da bronca que lo saqué en un momento donde... Más. Full clandestina, ¿viste? Claro. Claro. Full clandestina. Sosprending topic ahí. En la clandestina. La clandestina va a sonar, pero sabés cómo, ¿no? Pero me gustaría verlo, no sé, en un boliche. Pinar de Rocha, en el bosque, no sé, tenés que escucharlo ahí, pero bueno, lamentablemente no se puede. Me imagino que te debe haber pasado lo mismo con Hacerme llamó a mi ex, o sea, es una canción que es re para cantar en un boliche. Obvio, obvio, básico. Y tal, ¿verdad? Dice que también, te fue increíble, y eso también me parece que te catapultó, ¿no? A nivel internacional, porque también metiste a Prince Royce, Nati Natasha, cada uno como... No, sí, eso fue épico. Claro. Eso fue épico, y la verdad me ayuda a ampliar otro público. Yo siento que a Nati y a Prince también le han llegado, ¿no? Más llegado acá a este público nuevo que está creciendo en Argentina. Pero, por ejemplo, hacer Wacha con Duki es como... Es algo más de acá, sale realmente 100% de acá, ¿no? Entonces es como que también me da otro feeling hacerlo con él. Es con el que arranqué todo, digamos, con el que sacamos Locas, Shoot Your Fuck, Bugos, todos los temas que hicieron que, o sea, esta shit no se elega. Entonces como que hacerlo con él de vuelta, hit, boys. Hacerlo con él de vuelta me parece increíble. ¿Te ocurre quizás algún otro artista argentino? Va, yo ya tengo uno en mi mente y quiero ver si me decís el mismo. Que decís, bueno, no, que acá sacamos un tema medio cumbiancha. A nivel mundial esto explota. A mí se me ocurre, Pablito de la Espada, no sé. ¿Te la imaginás? Obvio, obvio. Incluso yo hace poco pensé, todavía ni se dije ni a mi equipo, pero se me pasó por la cabeza hacer una versión de Wacha, cumbia, con Pablito y con el Duco. Pero bueno, se me pasó por la cabeza, te estoy diciendo ahora que es una idea que tuve. Claro. Que me encantaría y re haría algo con Pablito de la Espada. Incluso cuando saqué loca, me acuerdo en una fecha en Pinar de Rocha, tocábamos, yo tocaba en una pista y él tocaba en otra. Y agarré, me metí en su pista, estaban todos regedientes, no sé qué, y me dijo vení, vení, tocá loca. Y se puso a tocar loca ahí en vivo, en el teclado, y tocamos loca. Está el video en YouTube, por lo tanto, te lo juro. Es una banda. Es una banda. Yo ahí en la fiesta, viste, cantando, y después tocando con él, no, no. No hay chance. Está bien, la mejor noche de tu vida, me imagino. Bueno, en el futuro se venga algo así, o algo más cumbia. Te meterías quizás en algo... Sí, obvio. También estoy hablando, por ejemplo, no solo de la cumbia, estoy hablando con Patri de Airbag. Bomba ahí, ¿eh? Con él hablo un montón, y me encantaría hacer algo. Justo no estamos consiguiendo, porque yo estoy de viaje, pero ya quedamos en juntarnos, y sabemos que vamos a hacer algo, y con él también me encantaría hacer algo. Con Andrés Calamar, o como que... Raíces argentinas, 100% las tengo ahí, ya tengo en mente, hay cosas que quiero hacer. Sí, sí, obvio. Sí, Ciro. Ciro, lo admiro, Ciro. Sí. ¿A quién nos admires así mucho, de acá de Argentina? Bueno, también de afuera, ¿no? ¿Quieres decir? Yo la verdad que las escuché y digo, aspiro a esto, o sea, voy para ese lado. No, bueno, Soasterio, Spinetta, no escuché mucho, pero escuché más como... De Spinetta escuché más pescado rabioso que Spinetta. Soy Géneri, Charly, es como que me parecen bandas icónicas, increíbles, que bueno. No sé si voy a hacer un tema con Charly, no sé en cuál andas icónicas, pero... Sí, se debe tener WhatsApp. Pero bueno, este, qué sé yo. Me imagino igual. Mañana cumplís 21, me dijiste, o sea, sos muy chico. Y realmente tenés mucha carrera por delante, y ya has hecho mucho. Y tenés un público que también, que te bancas mucho, y es de tu edad, y sos más chico. Me imagino que hace poco también estuviste metiéndote en una balada, ya habíamos hablado que ibas a sacar una balada, con tu estilo, obviamente, pero también te metiste en ese mundo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo fue grabar esa canción? No, es que realmente no... Como que cuando entro en un estudio, hago siempre lo que siento que tenga que hacer en ese momento, no es que voy a... No, exacto, no es que voy, digo, te van a hacer una balada, pero hoy tengo que hacer reggaetón, es como que voy y hago lo que tengo que hacer, lo que yo siento y ya. Porque si no, nunca va a salir algo puro, y bueno, viceversa, ¿no? Entonces como que... Busco siempre tratar de hacer muchos géneros. Eso está buenísimo. Bueno, ¿y ya estás pensando en lo que se viene? Porque la verdad es que siempre estamos pensando. ¿Ya estás pensando? Siempre estamos en... Yo siempre juego que somos viajeros de todos los pies acá, viajeros del tiempo, porque hacemos música para sacar... No es que te haga un tema y te lo saqué hoy, puede pasar, pero... Wacha, por ejemplo, tres años tiene recorrido hasta que salió, y ahora va a tener un montón de tiempo que la gente lo va a escuchar, y yo lo veo escuchando hace tres años, o sea, es heavy, ¿no es? Es como que estamos buenos. Pero obvio que tengo un montón de cosas, tengo single, tengo disco en la cabeza, ya quiero sacar mi disco, así que, nada, se vienen muchas cosas. Se vienen feats de afuera, acá. Se vienen. Me encanta, me encanta cuando... Porque vos sos re generoso. Para contarme lo que se viene, me encanta porque siempre te vas, y siempre te des hago piola. Estoy muy contenta de haber hablado con vos, estoy muy contenta de tu presente, y ojalá que se venga con cosas muy copadas y que nos las cuentes todas acá, o sea, esta es tu casa, los 40, te bancamos a full. Muchas, muchas gracias por el tiempo, por todo, por revancarme de que arranqué, que ya son como cinco años ahí en la casa, de los 40. Nada, un amor para ustedes, y saludos ahí a todos. Besote. Exacto.